Hola, hola todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y como pueden ver les estoy trayendo otro video más sobre mi país natal, Lituania, para ser más exactos sobre el invierno, ya que ya llegó el invierno y toca contarles cómo es o suele ser al menos el invierno en Lituania para que estén listos a la hora de viajar a Lituania en invierno, tal vez pues quieran ver cómo es el invierno en Lituania o tal vez sea pues el único momento en el año cuando puedan ir a Lituania, así que sí, si les gustaría saber cómo es o suele ser el invierno en Lituania, obviamente quédense a ver este video. Y pues nada, entonces antes de empezar a darles detalles sobre cómo suele ser el invierno en Lituania, les recuerdo que el invierno, esta temporada empieza el primero de diciembre en mi país natal y ya tengo un video por separado donde les digo cuándo empieza cada estación del año en Lituania y el por qué, así que si no lo han visto todavía, vayan a verlo antes o después de ver este video. Y nada, entonces el primero de diciembre empieza el invierno en Lituania y el invierno, digamos si hablamos así ya muy en general, es la temporada más fría del año en Lituania porque hace frío todo el tiempo, más o menos frío, digamos así. El sol casi no sale, está todo el tiempo nublado y si sale el sol realmente no da calor, incluso suele ser al revés, es decir que hace aún más frío, así que sí, o sea, en pocas palabras, si van a Lituania en invierno, bueno, no se vayan a llevar, no sé, trajes de baño o algo por el estilo, porque pues calor no hace. Y bueno, entonces en este video no les voy a contar, digamos que por separado, cómo es cada mes, es decir, diciembre, enero y febrero, como lo hice por ejemplo en el caso de otoño, porque en otoño como que la diferencia entre meses es como más obvia, por así decirlo. En cuanto al invierno, realmente los tres meses pueden ser iguales o muy parecidos en cuanto a la temperatura, digamos así, aunque se supone que el mes más frío debe de ser el mes de enero, también febrero, digamos así, pero no siempre lo es, realmente puede no hacer tanto frío como debería en esos meses y hacer más frío, por ejemplo en abril, por así decirlo. La única diferencia es que en enero, en diciembre, en febrero también hay más oscuridad, el día dura menos horas, más o menos unas ocho, porque el sol, bueno, la luz del día sale como a las ocho más o menos de la mañana y empieza a oscurecer aproximadamente a las cuatro, pero como está todo el tiempo nublado, la mayoría del tiempo nublado está muy oscuro, digamos así, y en abril ya no necesariamente es así, porque porque los días son más largos, pero a lo que voy es que puede ser más frío realmente en abril y no tanto, por ejemplo, por ejemplo en enero, así que sí, realmente los tres meses pueden ser muy iguales o muy parecidos. Y bueno, entonces preguntarán cuál es la temperatura, digamos que al menos promedia en el invierno en Lituania y es entre cero grados y cinco grados bajo cero, tal vez siete grados, bajo cero, tanto de día como de noche. A veces de noche hace un par de grados pues más frío, digamos, que de día, pero a lo que voy es que no hay tanta diferencia, digamos, de temperatura entre, no suele ser, al menos a ver, entre el día y la noche. Solo cuando se siente el anticiclón es cuando la temperatura baja bastante, hasta 15, 20, a veces 30 grados bajo cero. Y incluso, o sea, una cosa muy curiosa y lo que les mencioné al principio de este video es que con mucho frío es cuando suele salir el sol, por decir, estamos a 20 grados bajo cero y sale el sol y lamentablemente no hace calor, no da calor el sol. Y ustedes, los de ustedes que no conocen el invierno, digamos así, tal y como lo conocemos los lituanos, dirán, ¿cómo es posible si sale el sol y no se siente calor? Bueno, así es como funciona la naturaleza, por así decirlo. Realmente con el frío se despeja el cielo y es por eso que vemos el sol. Suele no haber incluso nubes, digamos, y más que nada cuando estamos aún más, o sea, con más grados bajo cero, por ejemplo, 25 o 30 y sientes ese frío en tu cara, digamos. La verdad es que a mí me encanta el frío de 20 grados. Yo prefiero el frío de 20 grados o 25, aunque ustedes me vean como y digan, o sea, qué loca está, pero es porque sale el sol, como que se siente más agradable, el frío es más seco, no como el frío de 0 grados o 5 grados bajo cero y este, porque suele haber muchas precipitaciones, por ejemplo, también y está nublado todo el tiempo, entonces hay mucha humedad y se siente como más feo, digamos así. Y eso sí, como les dije, no les puedo decir como cuándo puede bajar la temperatura hasta 20 grados. Realmente no hay, no existe una fecha como tal. Puede hacer tanto frío en diciembre, puede hacer, o sea, 20 grados de frío en febrero, realmente pues no hay manera de saberlo. Un dato curioso, bueno, otro dato curioso tal vez, o uno de los datos curiosos del invierno es que es cuando más diferencia climática pueden tal vez ver en el territorio de Lituania, es decir, que suele hacer más frío más dentro del país que en la costa. Por ejemplo, en la capital Vilnius podemos estar a 20 grados bajo cero, pero no van a estar a 20 grados bajo cero en la costa, que está a 300 kilómetros de la capital. En otras temporadas no suele haber tanta diferencia, digamos así, en cuanto a la temperatura. A veces en verano, a veces pasa que es al revés, que en la capital hace más calor que en la playa, pero no necesariamente, no es como una regla. Mientras que en invierno sí, de repente suele pasar. Y bueno, en cuanto a las precipitaciones, obviamente ustedes me preguntarán, ¿y entonces cuándo hay que ir a Lituania para ver la nieve? Pues tampoco existe una fecha como tal. No puedo decirles que el 15 de diciembre siempre cae nieve o el 2 de febrero siempre cae nieve, pues no existe una fecha como tal. Por ejemplo, el invierno pasado realmente nevó mucho, no había nevado tanto por unos cuantos años. Realmente me refiero que creo que nevó en diciembre, se mantuvo la nieve por unas semanas, luego se derritió, luego volvió a nevar en enero, creo que en febrero, en fin, en general el invierno, como dicen allá, se hizo muy largo, es decir, duró más de lo que debería de durar, digamos, esos tres meses técnicamente. Entonces no existe una fecha como tal. Suele nevar por primera vez, incluso en noviembre, cuando esto debía el otoño, o sea, cae la primera nieve, pero realmente no existe una fecha como tal. Y en Lituania, en cuanto a las precipitaciones en invierno, no solamente cae la nieve, puede llover también, si es el invierno como caluroso, digamos así, lo que realmente, si no hace suficiente frío en invierno, esto puede como causar, pues, desastres naturales también. Por ejemplo, este, no se congelan las garrapatas y luego en primavera salen aún más, o sea, en cuanto a la cantidad, también esto afecta a las, o sea, a las verduras que son como de invierno, digamos así, se quedan en la tierra, digamos así, o flores o cosas así, o sea, las plantas y todo eso, o sea, afecta realmente el hecho de que si no hace suficiente frío, digamos así, el invierno es caluroso. Y, este, pero sí, o sea, puede caer llover, caer nieve también puede caer agua nieve, que es una mezcla entre agua y nieve y su característica principal, digamos que del agua nieve es que, sí, la ves como cayendo como, pues, como si fueran unas moscas blancas, pero realmente al tocar el suelo, ya sea que se derrite en el momento o se queda por muy poquito tiempo, o sea, apenas ves una capa ligera, muy delgadita de algo blanco, digamos así, pero no se mantiene por mucho tiempo y realmente parece como si hubiera más que nevado, parece que llovió, digamos así, y este, cuando cae nieve es así, o sea, se queda como por más a tiempo. El lado feo o malo de la nieve es cuando empieza a derretirse, es decir, cuando sube un poco más la temperatura, este, empieza a hacerse como agua, digamos así, este, entre agua, hielo y nieve, una mezcla fea que es muy resbalosa, que también, este, destroza tus zapatos, este, tienes que tener más cuidado al caminar sobre esa mezcla que sobre, sobre la nieve que es, digamos, que seca o suele ser seca si la comparamos, digamos, con esto, y el agua nieve también suele ser más resbalosa, más, pues sí, o sea, como con más humedad, digamos así, así que sí, hay que tener tener mucho cuidado, la nieve es bonita y todo, pero tiene su lado malo, al igual que otro, otra cosa peligrosa del invierno es lo que en español se llama hielo negro, y dirán que es esto, es hielo que normalmente, o sea, la tierra se cubre, o sea, el asfalto o lo que sea, este, con, con hielo, o sea, después de una noche fría, digamos así, te lo van avisando realmente en la tele que en la mañana tengan cuidado, porque realmente al salir de tu casa, puedes pensar que acaba de llover, por ejemplo, o que cayó tal vez agua, nieve, y el piso se ve, se ve mojado, y realmente es hielo, o sea, lo mojado es hielo y es muy resbaloso, o sea, tienes que tener mucho cuidado al caminar, porque si te caes, pues te puedes romper en mente un hueso, digamos así, y a veces no hay ni por dónde caminar, o sea, porque todo está cubierto de hielo negro, así que tengan cuidado, obviamente, los que, este, las personas que su trabajo es, pues, echar sal o echar arena, pues lo hacen lo más temprano posible, pero no siempre, no siempre pueden, digamos así, a veces a lo mejor tú sales más temprano al trabajo, que la persona llega, digamos así, a, pues, a tu calle, a tu patio, digamos así, a echar hielo o arena, digamos así, para que no esté tan resbaladizo, el, la sal, este, derrite, digamos, el hielo o la nieve también, entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, no solamente con la nieve o el agua-nieve o la mezcla de nieve con agua, este, al derretirse, sino que también con el hielo negro. Otra cosa peligrosa en cuanto al invierno, es bonita, pero también peligrosa, son los acarámbanos, que son como, pues, pedazos de hielo, por así decirlo, que se forman, pues, en las orillas, digamos que del techo y caen, pues, sin ninguna advertencia, más que nada, o sea, se forman cuando hace frío y empiezan a caerse o, bueno, derretirse cuando hace menos frío, digamos así, y es cuando empiezan a caer y caen, pues, encima de tu cabeza, por ejemplo, y te pueden lastimar muy fuerte, o sea, te pueden abrir literalmente la cabeza y si van en invierno a Lituania también tienen que tener cuidado de esto. Cuando empiezan a caerse suelen poner como unas cintas, digamos así, alrededor de ciertas partes, digamos así, o al lado de ciertas partes de los edificios donde hay carámbanos, digamos así, para que la gente justo, pues, no camine ahí, digamos así, porque es peligroso y los pueden ver también ya en el suelo, o sea, todos quebrados, digamos así, esos carámbanos, pero sí, hay que tener cuidado también en cuanto a esto, más que nada, si van a caminar y no van a, por ejemplo, ir en transporte público, en el carro, de un punto a otro, digamos así, o sea, si les toca nomás tomar el transporte y llegar y a los dos pasos está, pues, donde tienen que llegar, pues, está bien, ¿no? Pero si caminan por las calles hay que tener cuidado, al igual que hay que tener cuidado, obviamente, al manejar, por ejemplo, si rentan un carro en invierno en Lituania, por lo que les acabo de decir, por lo resbaloso del piso, tanto por el hielo negro, por la nieve y todo esto, porque las calles sí las limpian, pero a veces no alcanza el tiempo, digamos así, a veces cae la nieve, o sea, mucha nieve de golpe, digamos así, no da, o sea, no hay tanta gente como para limpiar las carreteras o calles así de enseguida, digamos así, así que sí, realmente en invierno hay que tener cuidado, o sea, no solamente es pura cosa bonita. Y pues nada, así que así es como es el invierno en Lituania, siento que hablé muchísimo, si se hizo muy largo este video, pues lo siento mucho, pero como siempre les digo, hay videos donde yo les quiero contar con, pues, más detalles posible, digamos así, o sea, sobre el tema, sobre la cuestión, y en este caso es el invierno, para que estén preparados, digamos así, para que no los agarre por sorpresa, digamos así, a la hora de llegar a Lituania, como pueden ver, sí tiene su lado bonito, la nieve es bonita, a veces los árboles, después de ciertas condiciones climáticas, se cubren de blanco los árboles, los prados, y eso es lo hermoso, lo más hermoso que pueden ver, al igual que los copos de nieve en las ventanas, por ejemplo, después de una noche fría y todo esto, pero el invierno tiene su lado feo, peligroso, que es el hielo, la nieve que se derrite y que hace que te resbales y puedas, pues, lastimarte fácilmente, los carámbanos, etcétera, etcétera, y el frío como tal, porque si van a Lituania en invierno, lo, o sea, la cosa más segura que les puedo decir es que va a ser frío y tienen que llevarse con ustedes a ropa calentita y zapatos también calentitos o adecuados, digamos así, si no los pueden conseguir, pues, llévense lo más, o sea, la ropa más abrigadora que tengan y ya se compran lo necesario en Lituania, porque no pueden andar con, no sé, con blusas sin manga o cosas así, con short o algo así, porque no es posible en Lituania en invierno, y sí, yo espero que este video, pues, les sirva para cuando vayan a Lituania en invierno, antes de empezar el invierno, para que estén preparados, si les gustó, si les pareció útil este video, por favor, denle me gusta, comparten este video con las personas que tal vez estén pensando en ir a Lituania justo en invierno, para ver cómo es, digamos así, y nada, espero sus comentarios, sugerencias, peticiones para futuros videos debajo de este video, también denle, bueno, ya dije, denle me gusta, ya no recuerdo ni que dije, ¿verdad? Y suscríbanse a este canal, eso sí que no lo dije, y nada, les mando muchas besas y abrazos, se me cuidan muchísimo, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.